Rodo ya está manejando, mandando mensajes, comiendo pizza Una cuadra hizo en Nueva York Sí, Norwalk Todavía es New York Estamos en el estado de Nueva York Pero las recontra mil afuera se hicimos como una hora De Manhattan en una zona Entre campestre Y super residencial Las casas de la concha de la lora Medio bosque, todo entre medio del bosque Estamos en esta parte que Hay un par de localcitos Vamos a ir principalmente Al Best Buy Agustín Franzoni tiene un problema con Ya se está riendo Con las compras Compra y devuelve Entra y no compra El hombre que no puede comprar Es un errante De la compra El peor comprador Así que paramos acá Y de paso vamos a ver si consumimos algún producto Por supuesto ¿Qué hay para comer acá? Nada Che, espérenme Vamos todos juntos Sí, sí, sí Y después vamos al TJ Maxx A ver ropa que luego... Y el trido El dólar ese Dólar manía Que es todo por un dólar Sí, es una fiesta Vamos, boludo Concha de tu madre ¿Qué onda chicos? Esta es la decoración del hotel que tenemos En Connecticut O Connecticut Estamos en este estado Estaba a unas dos horas Hora y pico de Nueva York En ese otro estado Nunca había estado En este Está lindo el hotel Tranqui Esta es la cama de robo Esta es la mía Terminé de editar un blog Hace un ratito Ya está subiendo a YouTube En el primer blog del viaje Ese es el de Nueva York La idea es bloguear acá Acá quizás hay menos O tengo menos Posibilidad Lo más probable es que acá Acá tenemos dos días Bueno, de hecho Llegamos ayer a las 8 Y tenemos hoy Para filmar dos hamburgueserías Que son las dos Que vamos a comer acá en Connecticut Mañana ya nos vamos A las 4 de la mañana Tenemos que levantarnos A las 6 Sale el vuelo a Wisconsin Probablemente junte todo Connecticut, Wisconsin Que es todo un road trip En camioneta Y haga un blog No vamos a tener mucho tiempo Para recorrer la ciudad Vamos a ir a comer A Louis' Lunch En un ratito Que es la primera hamburguesería De la historia Después a Tetz Que es una hamburguesa Al vapor Y después Vamos a ir a comer A Beats Que ya les voy a contar Lo que es Mirá Hace mucho frío acá Pero mal Hace unos 7 o 8 grados Estamos en un barrio Como medio pesquero Acá hay una laguna La concha de la lora Acá atrás Ahora después se las muestro Y no pasa mucho nada No es una gran ciudad Igualmente allá atrás Hay una autopista Cruzándola Ahí Está lo que sería La ciudad Esto es New Haven O New Haven Escuché que lo pronuncian De las dos maleras Así que no sé Bueno, este es el hotel Acá Connecticut Como les dije Hace frío Esa autopista Es como que De ahí para allá Empieza la ciudad A ponerle Como siempre Sandals Tarde Y el peor de todo Franzoni Te está manchando Está manchando tu reputación El técnico No es mi culpa Yo duermo con el técnico Nada más No, no, no Vos sos responsable Porque las compañías de cuarto Se tienen que Para capear Sí, sí, sí Yo lo mantengo feliz Para que haga bien su trabajo Ah, ¿con qué? No me están pagando Por eso ¿Con qué? Tengo mis métodos No te lo voy a decir Oh, el lado oscuro De sandals Bueno, estamos acá Es muy loca La sensación De estar acá Esto es algo Que lo vengo viendo Hace muchos años El edificio este Esta casita Acá metida En el medio De la ciudad Una ciudad súper Preorija No pasa nada Clima otoñal Acá Nieva como la concha De la lora en invierno Ahora no Hace frío Viste Re contra Prolijo Todo Y súper así Silencioso Y educada O ubicada La gente Lo que estamos viendo Hasta ahora Y digo De repente estoy acá Veo este edificio Que lo vi tanto En documentales En fotos En blogs Que lo leí Que todo La primera Porque sería la historia Es como muy fuerte No me pude acercar Todavía Entendeme No quiero decir Digamos No no Todavía no entré Le tengo como respeto Digo que hago yo Acá entrando Es como viste No es un tran mcdonald's Es Luis lunch Así que nada Están los chicos Ahora hablando Con el dueño Que es Es el bisnieto Del fundador Estos de familia Lo siguen manteniendo Está Agus Acá preparando la cámara Para empezar a filmar Acá afuera Y luego adentro Vamos a ver Si podemos filmar adentro Vamos a ver Si da Si da la luz Y todo Y si no Converemos afuera Y bueno Acá estamos Gran momento Para Para mí Y para mi fanatismo Por las hamburguesas Acá es donde estamos Este es el estado De Connecticut El pueblo Condado Es Meriden Estamos a una media hora 25 minutos De donde estábamos En Luis lunch Que es New Haven Todas casitas así Muy tranquilo Todo Estados Unidos Puro Digamos Me encantó La experiencia Ya la van a ver Por supuesto Cuando salgan Los capítulos De hamburgueseros Me sorprendió Porque Viste Si es hamburguesa Al vapor Si es Uquembole No Era rica La carne rica El sándwich Estaba perfectamente armado Quizás se nos desarmaba Un poco Pero me encantó Venir y probar esto Y hubiese comido otra Clásica Hamburguesa Porque tenía lechuga Tomate Picles y cebolla Pero con un gustito Apenas distinto Delicia Me encanta Esta zona Me encanta El localcito Así como que está Superado Que sale para afuera Nada de hacernos Lo que estamos viviendo La verdad Poder recorrer Estos lugares Con tanta historia Tan distintivos Tan únicos Que no existen En Argentina Ni en otros países Estoy muy feliz Un lindo día Abandonamos la ciudad De Nueva York Y está bueno Que estemos acá Más relajados Con más tiempo Todo Menos gente En todos los lugares Más copada La gente Si bien son Más reservaditos Y todo Pero Divinos Acá y en Luis Se coparon Dejándonos filmar Eso está buenísimo Porque nosotros En algunos lugares Pudimos llegar a hablar Otros no Y viste Tenés la incertidumbre Que decís Loco Me estoy mandando Con todo este proyecto Y quizás me dicen No, no podés filmar Siempre la hamburguesa La podés comprar Y comerla afuera Pero la onda Es que te dejen filmar El lugar Que es lo más distintivo También Y lo que más se puede transmitir Porque el sabor Hasta que no lo probás No lo sabes No lo conoces Hemos ampliado El menú A veces por los años Es difícil Ser un chico Solo hacer una cosa Sabes Estamos muy fortunate Tenemos una buena base Y la nueva generación Que ha venido Que ha sido genial Ahora ¿Hemos abranchado Farby en eso? No Pero hacemos hot dogs Hamburgues Un pueblo fantasma No hay nadie en la calle Todo perfecto Parece una maqueta Todos en auto Todo prolijo No hay basura en el piso Todo hermoso No sé qué Acá hay una cultura Muy fuerte de pizza De hecho Acá Le dicen de una manera Especial a la pizza La escriben a pizza Digamos Como si tuviera una A Adelante Mientras Corrijo la cámara Le dicen a bits Acá a la pizza Se le dice a bits Este es el barrio italiano El Little Italy De Connecticut De New Haven Así como está en Nueva York En Manhattan Hay un barrio italiano Acá hay otro Más chiquitito Por supuesto Está lleno de pizzerías Pizzería napoletana Frank Pepe Es la más conocida Esto lo aprendí Todo del pizza show Que recomiendo siempre De Frank Piniello Y no sé qué iba a decir Y bueno Hay varias Hay varias Pero bueno Tiene una Es una pizza Como la de New York Pero más finita Tiene otras características Y nada Son súper orgullosos De su pizza La gente de acá De New Haven Y vamos a comer pizza Acá En Frank Pepe Es como que vayas a comer A Guerrín Ponele En Argentina Por más que no sea Que mi favorita Pero digo En cuanto a El nombre establecido En la ciudad Agus está tomando Te helado Con el cual tenías miedo Que falle Funcionó al final Yo hago una Sam Adams Que es una cerveza Que me encanta Creo que es de Boston Y una IFA Que es Hipero A morir Sander Pepsi 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 o Coca No me dije Aquí dice Diet Coke Te trajo eso Coca light Esperando Dos pizzas Ahí De Esta es la mediana Que es más grande Que una grande De Argentina Después Hay otras más grandes Todavía A bestia A vos No te van a gustar No Yo quiero una pepera Se siente mucho Quemado Y le queda muy bien Como que es buscado Bueno nada Hermosa Hermoso poder conocer Distintas pizzas Distintas versiones De platos tan capos Como la hamburguesa Y la pizza Salud Acá Franzoni Que está rompiendo La pica Con comer en chipotle De que llegó a este país Quiere comer Poroto Con arroz Con un tirito de pollo Estoy hablando Muchos de tus seguidores Me ponen que vieron El vlog que subiste Y que se ríe mucho Con mis partes Muchas gracias Pobre Deben ser gente Con problemas Está robando cámaras Franzoni Está robando cámaras Pará Escuchame Es una verga Es un contrato Que Que Iba a firmar No iba a aparecer En cámara Y ahora robo Soy la revelación Del grupo Buen día Esto es un aeropuerto Son las 4 de la mañana Por eso digo Buen día Nos despertamos A las 3 y pico Dormí Nada Una hora creo Y para el orto Es el aeropuerto De New Haven Que está en el estado De Connecticut Que no es la ciudad Principal de Connecticut Esto es como Que si fuera El aeropuerto De De Mar del Plata Por él Imagínate No Es el aeropuerto De De Buenos Aires De Capital Estamos acá Hicimos el check-in Y el aeropuerto es esto Si alguna vez viajaste a Estados Unidos Sabés que son todos monstruosos Enormes, gigantes Esto es así Lo que ves Y chau Lo bueno es que no tuvimos que esperar Ni nada Acá está Sanditals Haciendo cosas para Instagram Fransony laburando Va Está pabriando con el celular Pero está laburando con la compu Te llama Otra cosa Está rodo Que está tirando Revolviendo cosas Podría estar De peor humor Pero Debido a la hora Digamos A la falta de sueño Pero bueno Contento Por lo que estamos haciendo No te digo Que no Me hubiese quedado En la camita Un rato más Pero bueno Perdón La caripera Les muestro esto Para que vean El trasfondo De lo que es Hamburgueseros El vuelo Es una pavada Es un vuelo De una hora Que es una escala A Filadelfia En el estado De Pensilvania Y ahí Otro vuelo De una hora Una hora y veinte Más o menos A Milwaukee Que es donde Tenemos que ir Efectivamente Que es el estado De Wisconsin Y ahí Agarramos una camioneta Y empezamos Otro road trip Vamos a comer Cuatro hamburgueserías En Wisconsin En dos o tres días No me acuerdo bien Parando en distintas En distintos condados Filadelfia Son las siete de la mañana Desayunando En smash burger En realidad Digamos que de otro lado Pero nada Nos convenció Y había una especie De emoción general Acerca del bagel Con pancete y queso Que tampoco Que tampoco lo conseguimos No huevo Pero demasiado huevo Conseguimos Nada Un tostado Básicamente Huevo Pancete y queso El mío sin huevo Y un café Que parece Que está más caliente En un volcán Que cheddar pedoso El bacon no huele ¿Pero un poque? ¿Pero qué es buen bacon? Cheddar pedoso A ver a qué te referís Que poronga Que poronga al sándwich Digo Vale el cheddar ¿Viste? No lo pones No lo quinta el cheddar Es un tostado de McDonald's Recargado Pero el bacon Tiene un sabor Que te rompe el orto El café es una porquería Es muy mal Te dije Me dejiste antes Me dejiste antes No me dejiste antes No me dejiste 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 El lacto negro Le puse Dos pelotuses Y otra Para la leche Siempre es negro El café Le puse la leche No me dejiste Acá el cerdo es más feliz Es capitalismo Nada más ¿Qué preferís vos? Sos un cerdo Un chiquero Estar en una granja En Argentina Como en Estados Unidos Boludo Sí En Estados Unidos ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Puedo decir que la panceta Da mejor resultado Porque acá está más Un chancho de la tierra De los sueños Está igual Boludo El sueño americano A ver A ver Vos tenés Tenés un chancho ¿No? Acá Y tenés otro chancho Acá ¿Cuál es más rico? Acá y acá ¿Qué sería? ¿Argentina y Estados Unidos? ¿Cuál es más rico? ¿Dónde? Evidentemente Por lo que acabamos de comer El de Estados Unidos Pueden ganar en dólares No existe Pero si los dos van a morir ¿Por qué no son los dos tristes? Porque no lo saben Porque el de acá Le mienten mejor ¿Cómo vive la gente acá? Tiene un mejor pasar ¿Cómo vive la gente acá? Más feliz Porque piensa Que se puede comprar la tele Se puede comprar Que no hay crisis No hay inflación No hay crisis No hay inflación ¿Allá cómo está? Con el culo Casito del día En la mano El chancho está todo pinchado El chancho no llega A todo depre Oh, la puta madre Está igual En cambio Acá ¿El chancho cómo está? ¿Tiene para comprarse El barro? O le ponen El barrito El H&M Para mí cuando van a la granja Que va el tipo Que lo va a matar Al chancho Que lo va a hacer Boleta Acá por ejemplo Entra y dice El chancho dice Ay, como un chanchito feliz En la Argentina Entra el tipo Abre la tranquera El chancho dice Ay, la concha Otra vez este boludo Nos llegamos Estamos en Milwaukee En el estado de Wisconsin Para comer hamburguesas Con manteca Principalmente Entre otras hierbas Hace un frío De la concha De la lora Estamos acá Lindo aeropuerto Este nunca había venido Y ahora tenemos que ir A buscar la La camioneta Que tenemos alquilada Ah, es allá en frente Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir ¿Vos estás seguro que estás ahí? ¿Estás acá? ¿Qué marca es? No sé ¿Patchel? ¿Patchel? ¿Tenemos que ver la marca ahora? ¿Cuál es? ¡Patchel! La empresa va, más que la marca Esta es la que tenemos ahora Parecida un poquito más grande a la anterior Una Nissan ¿Un poquito mejor? Un Pathfinder Un poquito más grande Pero es el mismo tipo de vehículo Sí, es un poquito más grande ¿Dónde es esto? ¿Y vos? ¿Cómo se llama el barrio? Glendale Glendale Es arriba, ¿no? Arriba en la parte norte de Milwaukee Mirá, si te digo te miento Creo que sí ¿Qué le pasa a Ropo? No está contento Ropo con la camioneta No se encontró Él se había encariñado de cierta forma con la anterior Que era una ¿Qué? Una Mitsubishi Ahora le dieron Ese me la pidió el fetonio Porque hay en el mostrador Y jodame una mano No sé qué Le dan una Nissan Más grande No le gustaba ¿Por qué? Porque no tiene Una mierda del ancoso de navegador Para ver los mensajes de celular Porque es un enfermo del trabajo Y no podés disfrutar un día Con tus amigos en Wisconsin Estaba enojado No me gustó la camioneta Estaba enojado Ah, viste boluda Estaba caliente boluda Estaba enojado Eso que está ahí es Solis Grill Estamos en Wisconsin Glendale Es el condado O barrio O pueblo O no sé qué carcha Estamos a punto de empezar a filmar Acá Es la una La una de la tarde Es una zona que es tipo una autopista Sí, ponele Una avenida Pero no hay nada Acá está la autopista Hay una autopista ahí Esta es como una avenida Y como ves No hay medio nada No pasa nada Nadie camina acá Hace muchísimo frío Igual me encanta esto No sé si es una especie de parador No, no es un parador Pero bueno, nada Vamos a comer hamburguesas con manteca La original Venimos de comer en Solis Me gustaría la opinión Criteriosa Del señor Agustín Franzoni acerca de De este producto Y este hombre Decime si Esa es una opinión seria Decime la opinión A ver No invento nada ¿Qué hizo? Como te dije como estaba ahí Yo le pongo manteca Me hago el sanguchito Jamón y queso en mi casa Desde el 94 Siempre Me la hago yo Le puse manteca Al pan Al jamón Con todo Este se lo puso a la hamburguesa ¿Qué hizo? Y nunca nadie te vino a hacer una nota No, nadie te vino a hacer nada Y respetuoso ¿Qué hizo este tipo? No, hermosa, hermosa El chiste es que No, no, mentira Es muy, muy, muy El chiste es que Siempre que salimos de una hamburguesería Siempre dice lo mismo Todo bien Viste emoción Vamos a llegar a llorar Todo Nada, no invento nada Dice el hijo de puta Tengo que enojado Porque Nos subimos a la camioneta hoy Los dedos Están las manos atrás No se dieron cuenta Y está toda la parte de atrás sucia Y no estoy muy convencido Con la camioneta que nos dieron Entonces dije ¿Sabes qué? Voy a hacer la argento Voy a entrar Voy a quejarme Porque no está limpia la camioneta Que nos den una nueva Así que Quiero ver como te va Así que andá, andá, tranquilo Ahora vuelvo Te vedamos acá adentro Ya me veo como el chavo Vuelve el perro arrepentido ahí Y como lo vas a manejar calladito eh Sin quejas Bueno, lo consiguió El hijo de puta Le dio una energía Probó de la Ford Probó una Dodge ¿Estás contento? Obvio estoy contento Porque tengo la razón Estaba sucio Ahora me lo voy a tener que fumar Todo el viaje Lincha pelotas Está mejor Está macheta Mirá, tiene acá Dicelamar El modelo ahí como en neón La puta madre Fría que es acá ¿Quién me manda? A salir a caminar Está lloviznando Como sea Buen día A todos Esto es Glendale Donde estoy ahora, no? El estado de Wisconsin Cerca de la ciudad más grande De Wisconsin Que es Milwaukee O como le dicen acá Milwaukee Estamos parando acá porque Una de las paradas de hamburgueseros Era Nada más y nada menos que Solis Grill La Inventora De la hamburguesa con manteca Wisconsin Wisconsin es un estado Entre otras cosas Conocido por La calidad O el orgullo que tienen por su Materia prima En cuanto a los lácteos Creo que después de California Es el El estado que Que más lácteos Le provee a todos Estados Unidos O que más lácteos Genera En fin Eso hizo que La La gente de acá Por supuesto Consuma mucha manteca Mucha leche Mucho Todo De lácteos Mucho queso Sobre todo también Y en un momento de la historia Terminó pasando que Alguien se le ocurrió Ponerle manteca A la hamburguesa Y ahí arrancó todo Esto habría sido Aproximadamente En el año 1936 En Solis Grill Por el mismo Solis Hoy ya muerto Por supuesto Pero el local sigue Y está lloviendo bastante No me esperaba esto Son las 9 de la mañana Y yo aprovecho Para hacer un poco de ejercicio Dije Voy a salir a caminar una hora La veo jodido Si esto sigue lloviendo así Nada En Nueva York Es mucho más fácil Ponerse a caminar Porque es una ciudad Y prácticamente todo lo haces caminando Y porque hay muchísimo para hacer Y para ver Acá no Esto no es una zona turística Y yo me voy a meter acá A Arby's A desayunar Porque Está lloviendo bastante Te digo Y es una lluvia Que parece que no Pero Se te mete Se te mete Se te mete Y Te va mojando todo Te va rompiendo las pelotas No quiero enfermarme tampoco Esta está cerrada No puedo creer ¿Está cerrado? Sí Gracias Está cerrado Arby's Vamos a ver si Arby's es como Un Es una cadena muy grande De acá Estados Unidos Como un McDonald's Pero de fiambre Sándwiches Pastrami Jamón Bacon Todo tipo de sándwiches Son bien famosos por Hacer sándwiches Súper grandes Y recontra cargados De fiambre Bueno Ayer hay McDonald's Voy a entrar a McDonald's Y si no Mejora esto Me voy a tener que volver Qué fracaso Qué fracaso Esto igualmente Esto igualmente donde estamos ahora Es Glendale No es Milwaukee Ayer estuvimos por Milwaukee Es una ciudad Tranca Recontra mil Prolija Pero como que no pasa nada Súper ordenada Súper limpia Como un montón de ciudades de Estados Unidos Que no son tan conocidas Pero Como que era una ciudad fantasma Ayer era el día del trabajador Acá también Así que quizás era por eso Que no había nadie en la calle Que eso ya no sé Ojalá que pare de llover un poquito Es una llovina La mañana es que está lloviendo Si tuvieras que hacer dos cuadras No pasa nada Lo que pasa es que yo quiero Seguir a caminar Una hora por lo menos Y la verdad que no También quería filmar Aclaro para el que no sabe O no entendía En realidad Porque yo ya lo dije Y está preocupado Porque se está perdiendo Los capítulos de Amburecero No se está perdiendo nada Porque todavía no salió nada Estamos de viaje Todavía nos queda bastante Hicimos un tercio Todo el viaje O sea Siete días de 21 Que son en total Cuando lleguemos Ahí recién se va a empezar a editar A editar los videos Esto lleva tiempo Esto no es Un auto kit O un video Haciendo un omelette Esto es algo Que tiene producción Edición Sobre todo Y tiene calidad Y queremos que esté bueno Y que se aprecie todo ¿Qué le pusieron? Mayonesa Bueno, cualquier cosa Zafa Los videos van a salir acá Por Google Así que Tranquil Te va a aparecer la notificación Como cualquier otro video No es solo un video Son varios Son por lo menos 10 capítulos Que va a tener Ambureceros De toda la gira Tenga paciencia Porque te puedo asegurar Porque va a valer la pena Y no hay otro contenido Como dice En Argentina Así que queremos que Realmente Se justifique Todos los esfuerzos Que estamos haciendo Ahora nada Un flash todo esto Que estamos viviendo Estoy re contento Esta parte del viaje Me está encantando Desde que nos fuimos De Nueva York Nueva York Estuvo buenísimo Obviamente Como siempre La ciudad Por más de que comas hamburguesas o que no Está buena Como que no encontré Una hamburguesa Que diga Wow Todo me pareció Si está bueno Está bueno Que se yo Sobre todo para alguien Como yo Que ya fui varias veces A Estados Unidos Y las que más me gustaron No era la primera vez Que comía Obviamente comía hamburguesas Riquísimas Así que amo Que son de las que más me gustan De todas Del mundo Pero no las conocí En este viaje Entonces por eso digo No hubo algo que Me descolobie Debería Dejamos Nueva York Empezamos ahí En New Jersey Y de ahí sí Ahí ya arrancó todo White Manna Y después hamburguesas Con mucha historia Bueno White Manna Tiene mucha historia Después nos fuimos A Luis Lange A Ted's A Ger A Solis Hablar con los dueños Que nos cuenten historias Ver los locales Que son tan distintos A los otros Que son tan simples Que te hacen tan fácil Que es tan rica la comida Y no tiene pretensión En Nueva York Hubo lugares que nos rompieron El orto Tipo Cuatro hamburguesas Nos salieron No sé Seis lucas No lo vale La verdad es que no lo vale Para mí A los pibes Si les gustó más Yo soy más Talibán Me dicen esto Está bien Lo asumo Quiero que me encanta Quiero que me encanta Con tan solo queso y carne Ya quiero que me encanta Y no necesitan una salsa Uhhh Yo los cargo a ellos Le digo que son muy salseros Son distintos gustos nada más Entonces Yo ya me estoy pidiendo hamburguesas Con queso en todos los lugares No me la quiero complicar En algunos lugares Como ayer en Solis La pedí como viene Que es con una salsa No salsa Pero una reducción de cebolla Si quiero algún caldo de vino Estaba muy buena Después me la pedí sin eso Y solo carne y manteca Porque quería Necesito saborear esa cosa Básica Y la manteca en todo ese benjún Que se perdía para mí No se pierde Es que Actúa de otra manera Pasa que yo no lo No lo No lo No lo puedo diferenciar O no lo sé apreciar Y quiero sentir Manteca, carne y pan Entonces me pedí eso Y la pasa mejor Me gustó más Definitiva No se ha quedado con todo esto La verdad es que no hubo una hamburguesa que mate Y a partir de la segunda etapa del viaje Que son pueblos más chicos O ciudades más chicas Y estoy muy contento Estoy conociendo lugares de Estados Unidos Que no conocía Y jamás se me hubiera ocurrido venir Porque lo único que Es difícil venir con alguien Si no venís con alguien Que le importe la hamburguesa No lo vas a hacer venir a Wisconsin Para comer una hamburguesa Uy, ni siquiera Y es Pero bueno, nos pudimos dar este lujo Porque Como ya saben el viaje está Esponsoriado Y bancado por marcas Hay gente que Se enoja por esto Tipo Uy, sí Pero está pagado por una marca Ni que fuera que estamos Que tiene pelotudo Es mi sueño Es lo que nos gusta hacer Y hay marcas que le dicen Que bueno, che, háganlo A cambio de hacernos promoción Y voy y lo hago O sea, no estoy matando a nadie Ni es que estoy hablando de De algo que no me interesa Si no es lo contrario Cualquier persona a mi lugar lo haría Sobre todo a cambio de entregar un producto de calidad Que ya lo van a ver Se van a quedar rojete Cuando salgan los videos De hamburgueseros O bueno, hay mucha envidia en el ambiente En medio del campo estamos Sigue siendo Wisconsin Cerca ya de la próxima hamburguesería Que es Wethels Es un stand de hamburguesas Ubicado en el medio de la nada Por lo que estamos viendo Chiquitito Que abre En una época del año Está abierto todo el año Así que En un momento Vamos a conocerla Estamos acá frenados En el medio de la ruta Para hacer unas tomas Agustín va a hacer unas tomas Nada, frenamos acá No sé qué es esto Parece una iglesia Es una iglesia Pero bastante más que eso La iglesia es aquella En realidad Y tiene acá que será como esto No sé Una Escuela Una fraternidad Algo religioso Y allá Hay un cementerio Ahí arriba Toda una especie de colinitas O no sé qué Será Bastante hermoso Te digo todo esto Campo Pero con relieve No llanura Pampiana A la que estamos acostumbrados Que sea la gente de Buenos Aires La Pampa Y alrededores Ahí está Abus inaugurando Estamos con St. Little's Acá en Village Bar Esto es Madison Wisconsin A punto de Filmar en este lugar Que es un bar Así como deportivo Típico de Estados Unidos No puedo creer el queso Es rarísimo Y grande la producción Sí, no lo puedo creer Bueno, nada Ya están proyectadas hamburguesas A la mesa Una masa Como nos reciben estos pueblitos Obviamente que ni los conocen Obvio Nada, somos muy felices Ahora ahí te suscribí Suscribiste a dos Me suscribió un viejo como de 80 años Un viejo como un junkie No, pero me copan Que cuando le contás Lo que estamos haciendo Como que se llenan De orgullo No sé Ahí está Abus Ahí vienen las hamburguesas El mejor momento de cada Día del viaje Quiero saber La honestidad de la verdad Lo que piensas de él Compará con los Salis Gracias Dejame saber No hay mal No hay mal Bueno, buen día estamos acá en Madison, Wisconsin Son unas once No, diez y pico de la mañana Estamos por ir Armando las varijas y todo Tenemos que hacer dos horas Ahora Autopista Con la camioneta Vamos a ir a comer Pits Una emburrecería de hace como 100 años En Prairie de Eugene Que es un condado Un pueblito acá de Wisconsin Es la última La cuarta de Wisconsin Y después ya agarramos Y bajamos para Para Chicago Y va a estar cuatro días ahí Creo Tres o cuatro días Y esto sigue así Estamos en el medio de la ruta ahora de verdad No hay señales celular ni un carajo ¿Cómo es este lugar Cobb? Cobb Acá en Wisconsin Yendo para la última hamburguesería de Wisconsin Cobb Con doble B larga A una proveeduría Estás haciendo servicio Comprar algunas cosillas Para el viaje Para que sea más divertido Que hay pote de mayonesa Ah, y de todo No, está buenísimo Acá hay salud Estas cosas son hermosas Yo compré Los productos de De hostess Me encantan las prismiles boludo Pero llevaste unas flasheras Ay Ay Si, saltan bien Buenísimas Estas son excelentes Jalapeño ¿No probaste? Están buenas Si, obvio Me gusta jalapeño La pizza no O sal y vinagre Sal y vinagre Sal y vinagre Sal y vinagre son ricos Tienen gusto a sal y vinagre Básicamente Te pueden encantar O te pueden parecer asquerosos A mi me encantan Churro flavor Qué bonito Qué es eso Huracón Oh ¿Las probaste? Ah, pero grandes Y de honey Probé todas Menos estas Las Wavy no las probé nunca Buffalo Ranch A vos te te van a picar mucho Cheddar ahumado Mmmmm Cerrado Igual tenemos un montón Desnagarremos tanto Porque estaba acumulando un montón Ay, me encanta haber dicho eso Me siento re grande ¿Estás madurando o qué? Estoy madurando Estoy madurando Se autoinpone Aprovechando Aprendiendo a administrar A no ser Impulsivo Uy, pero llegaste de repente Una góndela de raffles Pero en este país No se puede Claro, un agua Che, si agarramos unas raffles Se fue toda la mierda Estoy con unas raffles, eh Agua, sigue Agua, sigue Si, o sigue Un gigante No hay chiquis Ya tenemos un montón ahí Agarra, agarra Pero tengan en cuenta Esto ¿No lo has aprobado? ¿Qué es? A ver Wow, ¿Qué es? Huey, cheddar Papas No, agarraste mejor Che, bueno, ¿y para tomar? Todito Eh, yo me agarrar algo así Yo quiero un té helado Siempre Lo vi Fransón Vos ya vas con root beer Si, si ¿Dónde está? La estoy buscando Yo también Yo quiero pero diet Dame una diet a mí ¿root beer diet? Si, así no me cae mal Esa, esa Esta es diet, ¿no? Ahora la voy a probar Ah, ¿la tomaste vos? La que tomé yo en... En Solis Estaba buena esa Esa de vainilla Ahora tú no es esa La probamos Bueno ¿Vos tomas? No, vos tomas botellatas ¿Vos qué querías? Un helado Porque suele ser más frío Un helado No, para allá está No, para allá está Un helado ¿Vos querés el típico? El helado Todos los Red Bulls que hay Mirá Mirá Todos los Red Bulls que hay Los Monsters Bueno, ni te cuento Mirá Enormes Salchichas Sándwiches armados Síguenos, Monsters No, Monsters Tremenda la variedad que hay Mientras Franzonia agarra su té helado pink ¿Qué es? No, no sé, es un... Ah, no, Stravery Stravery Lemon Uh, debe estar buenísimo Increíble Esto sería un boom en Argentina Vamos a ir presentando por partes Muy buen producto Siendo honesto Es como lo más... Lo que más funcionaría en Argentina Es este Es una limonada con gusto a frutilla Pero no es té helado No, no, este no es té helado Es limonada con gusto a frutilla Muy buena ¿Qué pasa? Esto es una cosa rarísima Porque tiene gusto a crema Esto es rarísimo la sensación Es cream soda Es un tipo de gaseosa Aparte de la gaseosa de la soda Normal esta es la cream soda Que sí, es verdad Es una guaraná Pero con un sabor que nada que ver Esa está buena Como guaraná cremoso No sé El problema es que es el diet Quiero probar ese No, este está buenísimo No, este está buenísimo Me encanta, bol Este es buenísimo Pero te va a costar muchísimo más Que hacerle la onda Fanático ya Es muy feo Muy feo Es una Coca-Cola Es una bebida que históricamente salió antes de la Coca Tiene gusto a Listerine O sea, no hay nada más que lo describa que Listerine con Coca-Cola Y gas Bastante gas Mientras Rodo abre Esto lo eligió Sandals Lo eligió Sandals Lo queremos probar todos Cheese curd O sea Super típico acá de Wisconsin Pedacitos de queso Es como que no dejan fermentarlo No llega a ser queso Antes que el queso Un H Claro Está medio Duranga Está frío Está muy frío Para mí hay que dejarlo un poquito más ¿Se comerá así? Sí, es para snackear Pero se come un poco más a temperatura ambiente Rodo Ningún tipo de problema Tiene No, es bueno Es cheddar esto Hay que hay en normal Hay mezcla de todo Hay Cheddar Brick Go Jack Paper Jack Salami Amor Ah, cualquier cosa Este es medio salame No me interesa Nunca vi esto en mi vida Lo agarró Rodo Yo no lo había visto Pop Able De Lace Sabor White Cheddar No sé si es papa frita o chiquisito O una mezcla de las dos Me encanta Me encanta el paquete y el color Viniendo Lace Debería ser una papa ¿No? Fiesta ¿Verdad que es esto? Oh, están perfectos Ah, son como Parece una papa rejilla redonda Sí, 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 inflada Perfectos Mmm, 3D Un vicio Muy bueno La textura de 3D tiene Esto es lo que buscaba Me hace cortar al 3D de jamón ahumado Boludo Por la textura El queso no lo siento mucho igual No Es muy bueno comer esto White cheddar White, white, white Ah, white cheddar Te comes 100 millones Para mí es 3D esto Ay chiste Lo divertido de esto Es romperlo Es romperlo La sensación de cuando rompes El snack Como es infladito Eh, que bueno No puso Creo que es el mejor Que probes algo Espringues de jalapeño Amo las papuritas O los snacks con sabor a jalapeño Y si es jalapeño y cheddar Más todavía Nunca probé el espringues de jalapeño Vas a hacer el primero Oh, te encanta Decime si pica mucho o no Uy, ya la abriste y ya lo huelo de alguna Si hay un olor A picante Oh Que rico que es Uy boludo ¿Voy a morir? No No pica tanto ¿Cómo logran que tiene gusto a jalapeño? ¿Cómo logran esto? Es igual Es igual No, no pica mucho No pica nada ¿Por qué no hay allá? Nada de jalapeño Hay cosas de jalapeño No hay nada de jalapeño Si hay hay ¿Qué? Lo tenemos hace unos días Cada uno va a agarrar el suyo Este picker Digamos que es como Hey Estaban hace unos días ahí Pero están cerrados Están cerrados ¿Por qué tenemos una bolsa cada uno? Porque el otro día fuimos al Dollar Tree Que es un local que vende todo tipo de cosas De artículos por un dólar o menos O un poquitito más Todos agarramos un snack Este es un caos Que nos llamó la atención ¿Contramos cada uno el que elegimos? Si Yo voy primero con este Cheese Curls O sea, chisitos ¿Por qué lo elegí? Porque me gustó La textura o la consistencia Como se diga Del paquetito Y porque Me hacen acordar los chitos Y calculo que deben ser adictivos Yo elegí este Que se llama Fieras Tengo la más puta idea ¿Fieras? Fieras Me gustó el nombre Y me gusta lo picante a mí ¿Fieras? Y por eso elegí De picar como la concha Aranora Tiene lima Me gusta Es nada con lima Yo elegí este que lo tengo que dar Mostrarnos y dar dos vueltas Porque está abierto ¿Por qué te llamó la tensión? Porque dice Hot and Honey O sea, picante y dulce Cheese O sea, queso, picante y dulce Todos juntos te llamó la tensión Todo Y Rodito lo mismo de recién Lo mismo Pero con sabor barbacoa Acércalo ahí Que se ve Vamos a ver Tiene corn Por eso no me parecía Es peat corn Es peat corn Es peat corn Claro, todo esto es de maní Realmente ¿Qué haces? Vamos a probar este que está abierto Vas a probarlo vos ¿Pero? No dan muchas ganas Que pija No, se siente crocante Chisito Chisito Dulce ¿O hay una mezcla de cosas? No, no, son todos iguales Chisito dulce Miren lo que es esto La cantidad de cosas ¿Qué carajo tiene? El color ¿Vas agarrar a los de ketchup? Te agarrás que de los 90 Pero bueno, muy reactivo Hay algo de eso Hay algo de eso Chisito dulce pica Claro Un poco Muy bueno Me gusta Muy bien hecho Tiene picante sí o sí Tiene picante y lo dulce está Al principio es dulce Lo mordés que es dulce Después aparece el picante Me gusta Pero pica poco Bien Pica más que las pringles La textura de Chisito Me encanta Me encantan Me encantan Me encantan estos palitos largos ¿Más agarrar a los tiquitos? No sé si se llama así Taki Sí, los probé Pero me encantan los que tienen lima Uh, ah Ya me acuerdo cuál es Es un nacho como enrollado Imaginate Un dorito enrollado Un canoli picante Mini canoli picante El color tiene eh Va La aguda Me encanta la lima boludo Que pesca ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen ese sabor? Pica eh Tiene efecto retardado Esto me está rompiendo bastante las pelotas Me está rompiendo bastante las pelotas Pero me guarda que esto por ahí Uy, burudo ¿Y eso? ¿Qué es esto? A la aguda Tres Muy ahumado Fuerte una mezcla de picante Muy bueno Muy bueno Tiene el ahumado ese Ay, ahumada full Qué rico, burudo Bueno Bueno Vamos con los últimos Probablemente los menos interesantes Los menos novedosos Pero No Hay que subestimar el poder de un buen chizo A ver Está buenísimo La textura es la mejor Para mí los ganadores Uff Son los Los de Los de Lays Ganan el novedoso Por algo nuevo Novedoso Es increíble Sí, estos dos Me quedo con este Y con lo que dijo recién él Las impladitas La principio A mí los fieras me gustaron Lo que pasa es que No me gusta tanto la textura que tienen Porque el sabor Pero el limón es muy bueno Si no me va Si te bajas ese paquete Creo que morís Gracias A los chicos Por participar En este capítulo De snack En el medio de la ruta Un snack Metido en el blog Y no sé si termina esto acá O si sigue con otra cosa Te vas a dar cuenta ahora Estamos acá en Prairie du Chien Es el nombre de este pueblo Realmente están en medio de la nada O sea manejamos Dos horas más o menos Desde Madison Eh Y después de esto tenemos que manejar Cuatro horas más Hasta Chicago Estamos en Pete's Pete's Hamburgers Desde 1909 Haciendo esta hamburguesa Que la hacen De una manera única De una manera única ¿Estás hungry? Sí, sí Primero vamos a hacer una introducción Y luego Puedes tomar algunas fotos Y las hamburguesas Y quizás algunas preguntas Como... Como viste Todo eso que hay ahí Es agua Cuando empezó esto Era un carrito Y el chabón Iba a vender Hamburguesas A los partidos de béisbol Se dio cuenta que Se dio cuenta que Tenían en la plancha Tenían hace 40 hamburguesas Había vendido 15 Y las que le quedaban sin vender Se le secaban Y las se le echaban a perder Entonces Les... Les empezó a agregar agua Para que no se le secaran Y las podían vender Y no pegar la plata Y la gente Se empezó a dar cuenta Después que la gente Les empezó a gustar más Esas hamburguesas Así que... Ahí quedó Les empezó a gustar con agua Rarísimo Hay un montón de cebolla Así que toda esa agua Tiene gusto a cebolla Porque seguramente La carne Tenga un tremendo gusto a cebolla No tiene queso No tiene otra cosa La gente acá Si quiere queso Se trae su propio queso Es medio como una costumbre Y le agregan Ellos lo mantienen Clásico Como en los orígenes Y es este hermoso Stand Que ves Acá En medio de este pueblito Muy tranquilo Pueblo rural Venimos atravesando Campos Y campos Y campos Y acá estamos Está Augusto Haciendo las tomas Entonces Él me firmó a mí A Roda hablando con el dueño Recién yo Recién me presenté Y le conté al tipo Todo lo que estábamos haciendo Se sorprendió Se ponen contentos Viste Como un matrimonio Se ponían contentos Y no lo pueden creer Que venimos desde acá Que estamos haciendo una gira Por Estados Unidos Y comiendo tantas hamburguesas Y bueno Están como Emocionados Excitados Así como nosotros Terminan las tomas Y ya empezamos Ya pedimos Y empezamos a comer Y viene lo más lindo El momento de descubrir A ver Qué gusto va a tener esta hamburguesa Qué onda Qué tiene Por qué es tan conocida Por qué sigue funcionando Y todas esas cosas Que te pasan por la cabeza Cuando comes una hamburguesa Con tanta historia Que uno ya conoce de antemano Y queda tan lejos De nuestra casa No No